Para este próximo 30 de agosto se tiene contemplado la realización de la tradicional manifestación de Chinas Poblanas, informó el director de Fomento Cívico y Cultural de Agua Prieta, Reinaldo Gracia Duarte. Estamos con los últimos ensayos ya de las candidatas y tenemos planeada una manifestación que sería el día 30 de agosto, partiendo de la avenida Panamericana para terminar en la plaza Plan de Agua Prieta. Ahí tendríamos una manifestación encabezada por las Chinas Poblanas actuales, las candidatas y reinas y embajadoras de clubes de servicio, de academias, de escuelas. Además agregó que para el próximo día 7 de septiembre se realizará el certamen donde se dará a conocer las ganadoras en las inmediaciones del Auditorio Cívico Municipal, el cual estará engalanado con participación de academias de danza y actos musicales. La entrada será completamente gratuita y adelantó que para los días 13, 14 y 15 de septiembre se celebrarán la hazaña heroica de los niños héroes, la cual estará a cargo del ejército, el ensombreramiento de la China Poblana y el festival, un ceremonia del grito de independencia respectivamente. El día 7 de septiembre es el certamen aquí en el Auditorio Cívico Municipal a las 7 de la tarde. Ese certamen va a estar muy bonito y yo estoy invitando a todos los que quieran asistir para que constaten cómo se lleva a cabo un certamen. Y la entrada va a ser completamente gratuita. Exactamente 13, 14 y 15 a partir de las 7 de la tarde estarán los eventos del día 13, la hazaña heroica de los niños héroes a cargo del ejército, el 14 el ensombreramiento, el día 15 festival y la ceremonia del grito. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra. Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra.